La idea de un futuro en Cuba se ha vuelto tan desalentadora que ha incitado a una oleada de deseos de migración en busca de mejores condiciones de vida. Cada día más y más cubanos sueñan con dejar la isla hacia cualquier destino que les prometa un mínimo de estabilidad y oportunidad. Lo que una vez fue orgullo por la patria se ha transformado en un deseo desesperado por escapar de un ciclo de miseria que parece no tener fin. La tristeza de esta realidad no sólo reside en la dureza de la vida diaria sino también en el dolor de abandonar la tierra natal por la necesidad de sobrevivir. En medio de esta lucha constante la esperanza brilla por su ausencia dejando en su lugar un vacío que se extiende por toda la isla afectando cada corazón cubano. La vida en Cuba es una narrativa de resistencia frente a adversidades y de una resiliencia que parece inagotable. Sin embargo detrás de esta fortaleza se oculta una realidad profundamente inquietante, un clamor silencioso que emerge desde el corazón de sus habitantes, un pueblo que anhela transformaciones significativas en su forma de vivir. Estos cambios son fundamentales para asegurar una existencia digna, el acceso a verdaderas oportunidades de progreso y la posibilidad de edificar un porvenir en su propia tierra sin que la inmigración aparezca como la única vía de escape hacia un futuro mejor. Actualmente la isla se halla en una encrucijada crucial de su historia y las decisiones que se tomen ahora podrían marcar el rumbo de las generaciones venideras. Este anhelo de cambio no es meramente un capricho ni una aspiración infundada, se basa en la experiencia cotidiana de una población que enfrenta escaseces crónicas, dificultades económicas agobiantes, una infraestructura que se deteriora día a día. La economía del país altamente dependiente de la importación de bienes básicos y del turismo está en niveles críticos. Tenemos unos niveles de desabastecimiento y de pobreza demasiado altos. Además el sistema de salud, alguna vez orgullo de la nación, enfrenta desafíos sin precedentes que ponen en riesgo la vida de sus ciudadanos. La educación, otro pilar fundamental de la sociedad cubana, también sufre las consecuencias de un sistema agotado por falta de recursos y oportunidades para sus jóvenes. La vida diaria en Cuba se torna cada vez más en una lucha por la supervivencia, donde la incertidumbre y la escasez se han convertido en compañeras constantes de su gente. Los cubanos enfrentan desafíos monumentales en cada aspecto de su vida cotidiana, desde la adquisición de alimentos básicos que se convierten en una odisea diaria, hasta la lucha por mantener viviendas en condiciones habitables frente a una infraestructura que se desmorona lentamente bajo el peso del tiempo y la falta de mantenimiento. La imagen de las calles cubanas con sus edificios alguna vez majestuosos, ahora en ruinas, no solo es un reflejo de la arquitectura en declive, sino también del deterioro de la calidad de vida de sus habitantes. La tristeza se refleja en los rostros de las personas, quienes pese a su innata capacidad de resistir y sobreponerse a las adversidades, se ven cada vez más atrapadas en una realidad que parece ofrecer pocas salidas hacia un futuro prometedor. La tristeza se ven cada vez más atrapada en un futuro prometedor. La tristeza se ven cada vez más atrapada en un futuro prometedor. La tristeza se ven cada vez más atrapada en un futuro prometedor. La tristeza se ven cada vez más atrapada en un futuro prometedor. La tristeza se ven cada vez más atrapada en un futuro prometedor. La tristeza se ven cada vez más atrapada en un futuro prometedor. La situación económica exacerbada por medidas gubernamentales que a menudo parecen más un parche temporal que una solución a largo plazo, deja a muchos sin otra opción que buscar un futuro fuera de las fronteras de su patria. La migración, con todo el dolor que conlleva dejar atrás familia, amigos y recuerdos, se convierte en una constante dolorosa en la sociedad cubana. La juventud, particularmente, ve mermadas sus esperanzas, sueños en un entorno que no ofrece las oportunidades necesarias para su desarrollo personal y profesional. En este contexto, la educación y la salud, pilares fundamentales de la revolución, también sufren las consecuencias de un sistema en crisis, donde la falta de recursos y la desmotivación de los profesionales minan la calidad de estos servicios esenciales. Este panorama no solo plantea un desafío monumental para los cubanos de hoy, sino que también pone en riesgo el legado y el futuro de las próximas generaciones, sembrando interrogantes sobre el rumbo que tomará la nación en los años venideros. Y bueno, si llegaron hasta esta parte del video, los invitamos a que nos comenten una banderita cubana o la incluyan en su comentario. Igualmente, los invitamos a que se suscriban si aún no lo han hecho y a que compartan nuestros videos con personas que ustedes sepan que les interesa este tipo de contenido. Igualmente, los invitamos a que se pasen por nuestro canal y vean más de nuestros videos si así lo desean. Así que nada, les mandamos un gran saludo hasta donde sea que se encuentren y hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!